¿Cómo estamos ahí? ¿Va a quedar? ¿Sí? Ok, perdón. Ok, déjame. Pero, le vamos a agarrar un poquito acá, para que estos dos saques queden bien en la pipa. Pero, no hay que ser negativo, ¿verdad? Y ahí queda. Pero, luego de traer la barra, ¿ok? Y ahí queda. Sí, pasa rápido, pero no pierde encima. Ok, perfecto. Así, ya está. Eso no lo había cortado, ¿verdad? Vamos a meter una zona ahí. Independientemente de la cima que les sobró, porque necesitaba un 8 pulgadas más. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Sí. Lo más va a faltar este. Este pedazote. Y la otra tira al otro lado. Ya mero, primo. ¿Qué? Ya. Ok. ¿Ustedes le ponen un postil o no? Lo menos. un poco masado y 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